Hoy, día mundial de la radio y miércoles de platicar con mi querido Iván Martz. Hoy sobre este tema, tu pareja, decisión o destino. Así es, bueno, estábamos diciendo antes de, en el segmento pasado, que hay cosas y hay circunstancias en la vida que te van llevando a donde estás. Sí. Lo más importante es que tú decidas hacia dónde quiere ir el destino. Ok. Porque, como decíamos, el no decidir es una decisión. Sí, sí, sí. Entonces, la gente que no decide, le van pasando cosas y luego lo único que pasa es que se queja, ¿no? Pero te voy a hablar de tres puntos muy importantes. Aquellos que quieren encontrar pareja. Incluso los que ya lo tienen, pueden platicarse con su pareja, pueden establecer nuevos acuerdos, nuevas decisiones, nuevos planteamientos. Siempre y cuando hay amor, se puede. Ok. Te voy a hablar de tres puntos. Son dos preguntas y un concepto. A ver. La primera es, ¿qué buscas realmente en una pareja? ¿Y qué buscas en una relación? No solo en una pareja. Porque, ay, puedo, yo quiero una mujer así, así, o un hombre con dinero, guapo y esto, pero ¿qué buscas en la relación también? Porque a lo mejor te llega. O sea, que haya respeto, que haya comunicación. Exacto. ¿Qué valores van a reinar ahí? Porque luego puedo decir, yo quiero, lo quiero así, así, este es mi príncipe ideal, o mi princesa, ¿no? Pero en realidad, no piensas cómo quieres que sea la relación. Entonces, ¿qué buscas en la relación? ¿Qué buscas en la persona? ¿Qué características que te sumen a tu vida buscas ahí? Podemos escribirlo, ¿no? Como para aterrizarlo todavía como poquito más. Exacto. Yo siempre recomiendo escribir, porque yo digo, más vale lápiz chiquito que cabeza grandón. Exacto. Que no se quede en la idea, porque, si me acuerdo, si me acuerdo, no, 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 hay que apuntarlo. El segundo, la segunda pregunta es, ¿qué ofreces? Que es la que pocos nos hacemos o no nos hacemos, que, ¿qué voy a ofrecer yo? ¿Qué voy a poner en esa relación para que funcione? Ahora, quiero una chava escultural, un hombre escultural. Yo estoy así. Exacto. ¿Qué voy a hacer yo? Yo me voy a quedar así, panzón, gordo, esto, el otro. Entonces, ¿qué voy a ofrecer y cómo voy a estar yo aportando a esa relación? Y el tercero, abran su corazón, abran su corazón, porque yo conozco gente que, según ellos, quieren tener pareja, pero cierran su corazón. Son, mira, amigas que, es que, yo creo que el amor ya no es para mí. Las mamás solteras que nos escuchan, ¿no? Que de repente cierran las puertas al amor y piensan que ya pasó su oportunidad de ser felices, de enamorarse, de volver a sentir estas cositas y mariposas en la panza. Es un súper ejemplo, porque. No está, o sea, no debemos de permitirlo. No cerrarse, porque hoy en día, tristemente, hay muchas madres solteras. Yo creo que todos conocemos a alguien cercano que es madre soltera, por cualquier circunstancia, pero que se quedan solas, por decirlo, entre familias. Pero entre, pero con sus hijos. Ajá. Y entonces sienten que tienen que volcarse a eso y cierran su corazón y creen que nadie las va a querer, que nadie las va a aceptar. Y claro que no, son personas valiosas, es más, más valiosas que muchas otras. Sí. Entonces, abre tu corazón o hay quienes, ay, quieres encontrar, claro que sí, pues no sales. ¿Sabes? Te quedas siempre encerrado, no quieres hacer nada, te da flojera o te, o la amiga que te presenta a alguien o el amigo y, ay, no, es que no me gusta por eso. Es que es muy esto, es que es muy aquello y ni siquiera nos damos la oportunidad. ¿Por qué? Porque tenemos el corazón cerradito. De acuerdísimo contigo. Y mira, un dato bien interesante, en una universidad en Estados Unidos, la Universidad del Noroeste, hicieron un estudio entre muchas personas que andaban en busca de pareja. Llegaron a tres elementos muy importantes que deben considerarse para elegir bien a una pareja. ¿Y cuáles son? Por favor, compártelo. El primero es saber qué quieres, como lo decíamos, qué busco, qué ofrezco, abrir tu corazón, saber qué quieres. El segundo es conocer, pues aunque se oiga raro, pero hay que conocer opciones, porque luego hay unos, yo tengo, es más, yo tengo familiares que con la primera novio, el primer novio, se casaron. Y no tienes punto de comparación. Y luego dicen, es que no sé, y acaba como que faltando algo. Tampoco digo que anden de nalga fácil, ¿verdad? Pero sí se trata del tercer punto, que es comparar. Si tú vas a tomar una decisión de comprar algo valioso para ti, un objeto valioso para ti, comparas, ¿no? A ver, ¿qué me ofrece una opción, una marca, otra marca, los precios en un lado, los precios en el otro? Si vas a tomar la decisión de con quién vas a compartir tu vida, ¿por qué no comparas, no? Te digo, no es que andes acá con uno y con otro, pero sí por lo menos para eso es el noviazgo, vamos. Para conocerse, para experimentar, para saber. Porque a veces no está bien eso de, o escuchamos mucho de, no, es que no compares. Pues sí, comparamos. Pero en este caso sí debemos de. Sobre todo al momento de elegir con quién vas a formar una familia. De tu esposo contra tu novio tal, ah, yo veo estas cosas, aunque me gustaba mucho de él, esto. Ok. Estamos, claro que estamos comparando, pero para buscar lo que nos va a hacer mejor a nosotros. Sí, claro. Entonces, pues bueno, de eso, de eso se trata. Oye, qué interesante tema. Yo estoy segura que todos están parando oreja. Sobre todo aquellos que están en busca del amor y que no sabían de alguna manera cómo hacer que llegue a su vida. O sea, pues con estos temas que ya nos compartiste, ya aterrizamos un poquito al punto y creo que podrán, podrán tener esta pareja que tanto. Acuérdese que no les va a llegar, que no les va a llegar así de la nada. Ah, no, pues no. Hay que buscarlo y hay que salir y hay que experimentar. Como es, adiós rogando y con el mazo dando. Y con el mazo dando, exactamente. Oye, ¿hay alguna frase? Claro que sí, mira, te voy a decir una frase bonita, porque como ya casi es 14 de febrero, para que se vayan bien inspirados. Para que vayan abriendo su corazón. Abriendo su corazoncito, mira, dice. Eres como te pensé y a tu lado construiré cada día el amor que siempre soñé. Ay, qué bonito. Me lo hubieras pasado antes para mis votos cuando me casé, ya ves. Ay, qué caray. Bueno, la repito para quienes no lo escucharon, eres como te pensé y a tu lado construiré cada día el amor que siempre soñé. Ay, qué bonita frase, mi querido Iván. Gracias por acompañarnos un miércoles más. Qué placer tenerte por acá, porque nos pones a reflexionar, pero además nos ayudas a aterrizar todo eso que traemos en la cabeza y no sabemos bien cómo afrontarlo. Así es. Tus redes sociales. Pues para que me busquen y sigan algunas frases y algunos videos que publico, por favor, búsquenme en Facebook e Instagram como Iván Martz Oficial. Acuérdate que Martz es M-A-R-T-Z, Iván Martz Oficial, Facebook e Instagram y ahí los espero. Gracias, querido. Aquí nos vemos el miércoles para hablar de algo seguramente igual de interesante que este tema.